Continuando con el módulo 1, que se llama Formación por Objetivos y Formación por Competencias, ahora vamos a pasar al tema 2, la formación integral y el logro de competencias del perfil de egreso y los objetivos educacionales. Como podremos ver, estos temas están enfilados a sustentar y lograr este resultado de aprendizaje. La Constitución Política del Perú declara en su artículo 13, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona. Es decir, la formación integral está constituida en nuestra Carta Magna. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo practicamos? La ley universitaria 3220 nos dice que la universidad tiene entre sus fines formar profesionales de alta calidad de manera integral, de alta calidad y de manera integral, con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. También, la formación integral con calidad está considerada en la nueva ley universitaria. Bueno, ni hablar. Hemos venido explicando que la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria también nos dice que el servicio educativo debe ser de calidad y que uno de sus constituyentes es la formación integral y el desempeño profesional competente, o sea, las competencias. El modelo educativo, por su parte, ya lo hemos visto, que tiene en sus contenidos y en sus ejes de este modelo la formación integral basada en competencias. Eso es magnífico y como sus componentes, no orienta un currículo para la formación por competencias. Por lo tanto, los programas de San Marcos estamos con este sustento legal, formal, que es el modelo educativo. Entonces, tenemos que dar el siguiente paso, pasar a la acción y hacer realidad lo que dice el modelo educativo. Bueno, decíamos que San Marcos pone ahí en su presentación que lidera la formación integral. ¿Y qué tiene que ver o cómo está relacionado eso con el modelo de acreditación de CINEACE? Ya lo hemos visto también de que el modelo educativo CINEACE, en su dimensión de calidad, formación integral, que lo toma como eje central, considera de que esta formación integral debe realizarse a través de todo el proceso de enseñanza, de enseñanza, aprendizaje y de la formación profesional, para que sea verificado en el logro del perfil del egreso y los objetivos educacionales. Por eso nos hacíamos las interrogantes, ¿qué es la formación integral? Lo estamos practicando en el Perú, en la universidad, en el programa de estudios. Y también decíamos, se cumple con lo que dispone la ley universitaria, los estudios generales deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes. Entonces, hablar de formación integral es hablar de algo más amplio y que debe estar considerado de acuerdo a la estándar 9 en el plan de estudios. En el plan de estudios deben estar los objetivos educacionales y esto es lo que define CINEACE con respecto a los objetivos educacionales y que estos deben estar sustentados en las competencias. Las competencias se tienen que formular de acuerdo al enfoque, al contexto pedagógico que el modelo educativo San Marcos ha considerado. Y el actor clave de todo este proceso son los docentes. Acá define CINEACE a la competencia como la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Fíjese, CINEACE también toma la palabrita complejo. Si los contextos, la realidad que vimos y el ser humano es un ser complejo, ¿por qué los currículos se tienen que dividir y subdividir en materias, asignaturas, etcétera, etcétera? Ahí hay una gran contradicción que lo iremos apreciando más adelante. Entonces decíamos que el actor clave para que esto se haga realidad son los docentes, sean como autoridades, tomadores de decisión, o sea pues como facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el modelo considera este factor y cuatro estándares que lo vamos a tratar en el módulo 2. Entonces el estándar 10, que es referido al plan de estudios, nos dice que el plan de estudios es flexible, incluye cursos que brindan una base sólida científica y humanística, con sentido de ciudadanía y responsabilidad social, y considera una práctica pre. Acá se refiere a la formación integral, más allá de los conocimientos de la especialidad, es una formación amplia en todas sus dimensiones del ser humano. El ser humano es un ser complejo, por lo tanto en el plan de estudios tiene que estar considerados los objetivos educacionales que son el resultado de la formación integral. Todo este enfoque es por competencias, lo veremos más adelante ya cómo se formulan las competencias, y eso está relacionado con el estándar 11 del modelo de acreditación. Pero repetimos, y los estudios generales deben estar dirigidos a la formación integral. La gran pregunta es, ¿se está haciendo eso en la práctica en nuestras universidades nacionales? ¿O desde inicio estamos fallando en este nuevo enfoque de la nueva reforma educativa? Y el actor, el que debe tomar conciencia de todo esto, son los docentes. Por eso es que en esta oportunidad estamos capacitando a nuestros docentes, y para ello trataremos más adelante de estos cuatro factores. En ese contexto, nosotros en el 2016 publicamos este artículo, la educación universitaria con calidad, con formación integral y competencias profesionales. Y eso va orientado a la crisis del capital humano en nuestro país. Entonces una educación con calidad, con formación integral y competencias profesionales es una alternativa para revertir esta situación. En otro artículo que publicamos también por esos mismos años, propuestas de procesos de un sistema de gestión de calidad. Pero un sistema de gestión de calidad, ¿para qué y por qué? Para una educación universitaria con formación integral y competencias profesionales. O sea, ser lo más pertinente. Y aquí tratamos rápidamente un apéndice, ¿qué es la formación integral? Y damos ahí formaciones bibliográficas, que la formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria, y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno, para que construya su identidad cultural. Es algo complejo la formación integral. Por eso nosotros en el plan de mejora y en cumplimiento a la acreditación sugerimos que haya una capacitación más específica, más profesional sobre lo que es la formación integral.